¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con la escudería alemana Mercedes porque van a haber nuevos colores en los overall de los pilotos de Mercedes. Bueno, como sabemos tanto Lewis Hamilton como Valtteri Bottas van a tener nuevos colores en sus overall, en sus trajes antiflamas, al igual que en el auto de seguridad, bueno, recordemos que el auto de seguridad también es un modelo de la compañía alemana de la estrella y bueno, ahora sin más que decir vamos a hablar de aquello. Bueno, la lucha contra el racismo en la injusticia de la diversidad de la escudería Mercedes de Fórmula 1 no se limitará en la actual temporada a modificar el tradicional diseño de la flecha plata por uno donde se predomina totalmente el color negro en un claro gesto hacia este mismo colectivo que el fabricante alemán de la estrella considera desfavorecido. Bueno, también va a haber un cambio en el color de los trajes antiflamas de los pilotos tradicionalmente que era de color blanco ahora va a pasar totalmente de color negro con las únicas incursiones de los patrocinadores propios de la Fórmula 1 así como del propio equipo alemán de la estrella y bueno, que van a lucir hasta fin de año tanto el inglés Lewis Hamilton como el finlandés Valtteri Bottas muy involucrados en esta reivindicación social. Bueno, como hacemos el automóvil que es muy parecido al diseño de los autos de la Fórmula E de la marca de la estrella, también van a lucir totalmente negro con los detalles en plata y en blanco de los logotipos de los logotipos de las estrellas de la compañía Mercedes dispersas por la parte trasera de este mismo bueno, también está el azul torquesa de las líneas de la petrolera estatal de Malasia Petronas y bueno y el toma de ahí de central en rojo de su patrocinador Ineos que como sabemos es el nuevo patrocinador principal que tiene este año la escudería actual monarca de la Fórmula 1 y que además como todos sabemos Ineos es una compañía química británica bueno, además Mercedes que es proveedor de los automóviles de seguridad que usa la Fórmula 1 y sus categorías también teloneras también se suman a las últimas medidas pro diversidad en esta ocasión el diseño plateado no fue modificado por uno negro pero sí se ha incorporado en gran tamaño el arcoiris de 10 colores introducido por la Federación Internacional de Automovilismo FIA como todos sabemos con el lema We Race As One que pretende mostrar al mundo cuán comprometidos se encuentran con esta causa y bueno, aquí pueden ver bueno, aquí pueden ver los ahí podemos ver en esta imagen el auto de seguridad y el automédico oficiales de la Fórmula 1 que podemos ver que en sus laterales tienen el título de la campaña y el logotipo de la campaña que es obviamente un arcoiris y bueno y estos dos autos también son de la compañía alemana de la compañía alemana de la estrella me refiero a Mercedes-Benz y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao